Esa gente que soy mujer, es decir aquella detención Y un jueguitita muy lejos, tu pensamiento está con mi amor Si el amor grande no termina, la distancia podrá acabar Lo que tú y yo sentimos, no volveré a ser tu soledad Esa tristeza que me trajo tú, es decir aquella desilusión Hoy yo sé que si estás muy lejos, tu pensamiento está con mi amor Esa gente que soy mujer, es decir aquella desilusión Y el amor grande no termina, la distancia podrá acabar Lo que tú y yo sentimos, no volveré a ser tu soledad Ya se acabaron estas penas, también se acabó el dolor Porque tu recuerdo llena mi alma, hasta que vuelvo mi amor Ya se acabaron estas penas, también se acabó el dolor Porque tu recuerdo llena mi alma, hasta que vuelvo mi amor Ya se acabaron estas penas, también se acabó el dolor Porque tu recuerdo llena mi alma, hasta que vuelvo mi amor Y la distancia podrá acabar Para nuestros cariños Y la tristeza que tú ves, con el viento ya se fue Se acabaron mis penas, las tuyas y mis temores Se acabaron mis penas, esa tristeza ya se fue Ya se acabaron mis penas, porque mi amor no te quiere Ya se acabaron mis penas, porque mi amor no te quiere Ya se me acabaron de peinar, porque mi moreno me quiere Ay no, ven oiga, ay no, ay 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 no, ven oiga, ay esta pena se acabó Y no me inoiga, y no voy a estar Y no me inoiga, y no voy a estar